En un episodio que parece que lo sacaron de la rosa de Guadafoque, el emperador, amo y señor de la fuerza del pueblo, Afronel Fernández, le dijo a la gente del programa El Despertador Porque el abrazo que compartió con el expresidente Danilo Cretina no fue un acto de reconciliación, sino más bien como una penita que le dio porque estaban entre la gente Pues si a él le da pena que haga como le hicieron a Drácula Por lo tanto no era un acto de reconciliación pública ni nada por el estilo y no había que hacer ninguna manifestación O sea que las diferencias entre Danilo Medina y Leonel Fernández continúan igual Yo pienso que eso es historia, eso ocurrió y no hay por qué ocultarlo, fueron diferencias muy claras Ahora mirando hacia el futuro, yo pienso que representamos dos partidos políticos que inciden en segmentos importantes de la vida pública en la República Dominicana Doctor, mire, sea sincero, ¿es la única vez que ustedes han tenido contacto después de la división? No, no, antes habíamos tenido contacto, públicamente Recuerde que los funerales de Reyes Son los funerales, son los funerales, doctor Y creo que en otra actividad Con fines políticos, si es el único contacto Sí, con fines políticos, así abiertamente, claro que sí La única vez que se han visto la cara de frente y han conversado Sí, pero hemos conversado previamente y por teléfono también, con cordialidad también, sin problema Sí, muy buenas, es para mí un placer inmenso, imposible, inolvidable La bendición que representa para mí el poder estar... Leo, mira muchachos, de la mielquita, es conmigo que tú estás hablando, habla rápido que tengo visita Escúchame, dime la verdad, hijo de mi corazón, es Margarita que está ahí, ¿verdad? No, hermano, no, no, pero ¿cuántas veces? Yo te dije que Margarita no viene aquí Y según supe, está donde el penco ¿Cómo fue? No, no, es bufiando, bufiando, mi querido Leo Es el penco que tengo aquí, deshiervando el patio trasero ¿Para qué me llamaste? ¿Para lo del abrazo? Porque ya este tema está cerrado Y desde que perdamos en mayo, hasta Bozo de Brocha va bloqueado Nosotros vamos a ganar en mayo, porque en las encuestas... Aló, aló, ese viejo hijo de la cama Punta Catalina El papá de Simba, con su característica diplomacia, le dejó caer tú el peso a los entrevistadores como Héctor Fader Y dijo que él no tiene nada en contra del vico, pero que cuando los dos están en el mismo lugar Que mejor se haga el loco y mire para el otro lado Y que lo haga, aunque sea con un ojo, pero que lo haga Pa' ti Y no hay que ser un detective, señores del D-Crim, pa' saber que el quille entre Danilo y Leonel Anda más regao que los videos de Mami King en Telegram Y no solo eso, sino eso mismo Porque son tan descarados Que no se han dejado de seguir en las redes sociales Porque dice la mala lengua Que hay un asunto con unos memes De Rafi Piz que se mandaron por Instagram Pero miren, señores, el abrazo, o más bien la aproximación de cuerpo que quería emular la intención de un mardito abrazo No pasó de ahí por un supuesto bajito a mocato que es el olor que le da a la ropa que usted guarda mojada Y puede que pase porque los partidos de la nueva teta, o sea, el PLD, PRD y la FUPU Han forzado la idea de la alianza rescate RD Y todo el mundo sabe que ese junte para la historia es lo mismo que un coro de cuero dolido Que fueron cambiadas por una nueva muchachona y ya Pueden hacer su alianza de macos y cacatas Oiga, compadre por usted Bienvenidos a esta emisión de la Antinoti Somos una sátira noticiosa en contra de los intereses de los que mandan Y a favor del poco capital que nos dejan con ustedes, Sergio Carlos Cuando creemos que lo hemos visto todo, mis amigos, en esta media isla Situada en el mismo trayecto del sol Ocurre algo que yo diría que desafía la lógica, la física y la vagabundería Este es un país difícil de gente fresca, oye Pues resulta que la policía dominicana se quedó en un taco Luego de atrapar a un presunto ladrón con una habilidad que no tiene ni pie ni cabeza Sergio, al contrario, eso es lo único que tiene, pie y cabeza José del Carmen de la Rosa Rodríguez, conocido por su nombre artístico como el menos de 31 años Fue atrapado robando a dos pies en el sector de Villa Polín de Sabaneta Harto ahí, Sergio Carlos ¿Y cómo ese cristiano agarraba a los féferes que se robaba y salía corriendo al mismo tiempo? Dime Bueno, es una pregunta fuerte Según los informes, este el mocho individuo con este superpoder de robar con los pies y privado de brazos Pero no de ingenio, o sea, tuvo la brillante idea de salir a atracar con nada más y nada menos que con una pitola Esta hazaña dejó a la comunidad y las autoridades perplejas Preguntándose si deberían preocuparse más por la osadía del ladrón O por la interrogante que nace al querer saber cómo ha sido su vida sin Manuela Fácil, se hace la del motorita La víctima del robo, Winisa Montiluz, narró como el menos Le echó pie a 1500 pesos oro que cargaba a la Jeva y a su teléfono celular Razón por la cual fue esposado por los furcales Eso duele Y miren, señora, en un mundo donde la delincuencia evoluciona más que los pokémones que van donde a los foques Este caso nos llena de barza de preguntas y muy pocas respuestas Por ejemplo, si lo sueltan, ¿tiene que pisar fino? Puede ser que sí, puede ser que no ¿Podemos decir que el tipo literalmente metió la pata? Yo no sé Y la mamá, en vez de decir ¡Pero nos roba motor! Posiblemente dirá ¿Por qué me lo meten preso si ese muchacho nunca le ha puesto la mano a nada? Esto es un enigma, señores Porque la verdad es que al ladrón se le fue el pie en esta vuelta Que Dios te perdone, mi hermano Farmacia GBC, la cadena de farmacia más grande del país Cuenta con más de 130 sucursales Tienen 20% todos los días Abiertos de lunes a domingo Farmacia GBC La farmacia de todos los dominicanos Esta semana se habló Barça de Carlos Guzmán Alcalde saliente de Santo Domingo Norte Y miembro de la comunista narcisista y transfuga con Atra Muchachos, cuando Antonio mal te vea esto Va a venir a traer ya una voladora en el estudio, ten cuidado Yo soy un campechano Y el diputado Carlos Guzmán afirma que no abandonará las filas del PLD El candidato alcalde por Santo Domingo Norte Dijo que no renunciará a su candidatura Y aseguró que permanecerá en esa organización El presidente Fernández tomó su decisión Yo se la respeto Igual que lo que la han tomado Cada quien toma su decisión de manera personal La mía es que yo sigo en el PLD Que voy a ser el alcalde por el PLD Continúo en el PLD Y esa es mi decisión Te faltan neuronas en tu cabeza Ese que ustedes vieron ahí hablando de Leonel Y de que el tipo se quedaría mirando derecho para el frente con el vehículo Es Carlos Guzmán Pero espérense Que esto también es sobre el mismo Carlos Guzmán 8pm y un minuto Señores, en estos momentos El alcalde Carlos Guzmán Pasa a formar parte de las filas de la fuerza del pueblo La reciente renuncia del alcalde de Santo Domingo Norte Carlos Guzmán de la fuerza del pueblo Ha generado diversas opiniones En este municipio Incluida la de aquellos que reaccionan sorprendidos La dirigencia de la fuerza del pueblo en Santo Domingo Norte Considera que se fue un capitán Pero sin tropa Carlos Guzmán se fue solo Porque Carlos Guzmán no tiene esa gran aceptación Que lo sigan El punto es Que Carlos Guzmán Volvió a la fila de la soñetería política Luego de que un progresivo divorcio Con Leonel Fernández y la fútula del pueblo Sencillamente Ya que según dicen algunos de los más allegados militantes Del partido del papá de Simba El síndico hizo una rabieta Y se largó del partido Porque disque Habló de la separación de los dientes de Margarita Y a Leonel como que no le hizo mucho Muchas gracias ese chistecito Y le dijo Mejor habla de Betty Jerónimo Que también te hizo una separación Pero del carguito Que dicho y sea de paso Desde que el síndico ese saliente se marchó Y a su velero le llamó libertad La jeva de la bolita aprovechó señor Y le dio pa' Twitter a colocar una dosis de humildad Buenos días Procura siempre que tus palabras sean dulce Y suave Por si algún día tienes que tragártela La piedra que lances hoy Podría ser la misma con la que tropiece mañana Uf Yo me rajé a la grito Pero lo increíble de todo esto Es que la fupu de Leonel Y los ladrones con Danilo Aparentemente Están jugando a ¿Cuál se decacara primero? Porque esta misma semana Tres del PLD Cogieron la de Villadiego Incluyendo Eury Díaz Regidor del Distrito Nacional Crista Morel Guzmán Miembro del Comité Central Y el excandidato al Comité Central Kelvin Rafael Gutiérrez García Que al mismo tiempo Se consagró Como la renuncia más explícita Que ha dado un político En esta media isla Así mismo Kelvin al parecer No tenía mucho tiempo Y mucho menos paciencia Y en vez de dar mucha vuelta Y hablar pluma de burro Explicando todo lo que Bueno, todo lo que el mundo sabe Prefirió resumir la vaina A dos palabras Que pueden ser utilizadas Para cualquier vaina seria Y de mucho peso Dejen su loquera Cuando la tipa de Semana Santa No le ha bajado la regla Y a ti te acaban de botar del trabajo Cuando el jefe pregunta Que quién se va a quedar horas extras Un sábado o Navidad Cuando el novio de tu hija Dice que tiene un plan de vida Después de comprar el libro De Toxic Crow Y es que el transfugismo No se va a acabar nunca En esta tierra de pelotero Porque al igual que un beisbolista Se marcha de un equipo Al que trató de ayudar Para ganar un campeonato Así mismo, señores Hace un político por su cuarto Con la salvedad De que es con los cuartos Del contribuyente Que se está jugando Y no con los cuartos Que usted gana Cuando va al estadio Y eso es ilegal Y al soltero más codiciado De Villajuana Y líder indiscutible en mareos La Liga Política Dominicana Con un averaje De .345 Hizo swing En blanco Cuando una periodista dominicana Se la puso dura y curvera A nuestro querido Leónel Fernández Que se ponchó Sin ni siquiera dar un fauna Pero primero Pero primero Antes de irnos Yo quiero saber Y tengo curiosidad Y no me mare Que usted siempre marea ¿Qué fue lo que usted le dijo A Margarita Cuando en el encuentro De la alianza Así calladito Incluso yo vi una mirada Aparte de las miradas Una mirada coqueta Vi yo Ahí no hay fuego Por ningún lado Yo lo amo ¿Qué vamos a hacer? Velo ahí A Leonel se le ve Que todavía suspira Por esa dama Porque es obvio Que cuando le mencionan A Margarita A Leonel le brilla el afro Y se le pone la piel de gallina Ay anoche me desvele Viendelo Dios mío Yo no sé si fue verdad Pero cuando a Leonel Le preguntaron Sobre lo que usted Le dijo en el oído El león dijo Que se le había olvidado Pero usted Astuta al fin Y dueña del corazón Del rey de la selva Dijo que si el tuit Que usted puso Llegaba a los 5 mil Retuit Usted confesaría Lo que le dijo Al ex jefe de estado Insultos Inmundicias Y groserías Ah bueno Y hasta aquí Esta emisión del antinótico Respondiente al día de hoy Soy Sergio Carlos Y a nombre de todo El equipo de Noveleros frustrados De VTV Estoy visitando Uno de nuestros clientes Aquí en Bávaro Punta Cana Que está contentísimo Con el sistema fotovoltaico Que nosotros le instalamos aquí Se está ahorrando Cientos de miles de pesos En factura eléctrica En pagos de factura eléctrica Y buena noticia Es que el año 2024 Para nosotros Entró de una forma Muy positiva Porque ya hemos cerrado En lo que va de año Con tres nuevos clientes Si tú quieres saber Cuánto tú te puedes ahorrar En factura eléctrica Aquí en Bávaro Punta Cana Entra ahora mismo A renza.cana.com Agenda tu levantamiento Totalmente gratis Con nosotros Y vive una vida De ahorro De una contribución A el mejoramiento Del medio ambiente Renza.cana.com Ahí les dejo el enlace ¡Suscríbete al canal!